Top 6 canciones de Bruno Mars para dedicar La música de Bruno nos ha acompañado en las fiestas de los últimos años sin excepción y además de las canciones para mover el cuerpo con sus pegadizos ritmos. En sus álbumes también cuenta con canciones para reflexionar, donde nos enseña alguna lección vital y elementos mágicos en sus letras que nos llenan de calidez y nos recuerdan a esa persona que nos da tanta felicidad. A continuación te dejamos el Top 6 canciones de Bruno Mars para dedicar. Número 6. Greenade. Es una balada de género pop y R&B que presenta elementos del pop de los 80 y música estilo soul. La letra narra la dolorosa historia de cómo una chica le rompió el corazón a Mars a pesar de sus mejores esfuerzos. Comercialmente la canción logró venderse muy bien e incluso se posicionó en los primeros lugares de diferentes listas musicales. Número 5. It Will Rain. El amor nos hace ver lo más brillante de la existencia, pero también nos recuerda que hay un lugar oscuro y nuestro trabajo es no volver a él. Y gracias a esta canción podemos expresar ese temor. En Estados Unidos logró la posición número 3 en el Billboard Hot 100. Además, el videoclip cuenta con más de 3 millones de me gusta y en él se muestra a Bruno y su pareja en distintos escenarios que incluyen el amor y la ira. Número 4. Talking to the Moon. Es una balada R&B. La letra de la canción describe sentimientos de soledad, pérdida y esperanza. Conforme la canción avanza, muestra el lado vulnerable del cantante. A pesar de no haberse lanzado como sencillo, llegó a la cima del Billboard Brasil Hot 100 Airplay y número 2 en Billboard Brasil Hot Pop Unpopular. Número 3. When I Was Your Man. Se trata de una historia personal del autor, la cual ocurrió antes de que consiguiera la fama. Relata el arrepentimiento que tiene por dejar escapar a alguien que en ese entonces era su mujer ideal. En su letra, Mars desea que la nueva pareja de aquella chica pueda alcanzar la felicidad, que reciba todo el amor y atención que él mismo no le pudo dar. Razón por la cual ahora Bruno se siente arrepentido. El videoclip oficial cuenta con más de 1 millón de vistas y 6.4 millones de me gusta. Número 2. Just the Way You Are. Es la canción ideal para dedicarle a ese amor que nos llena de felicidad, a nivel de que no es necesario cambiarle nada. Amamos todo de esa persona, tanto sus virtudes como defectos. La canción tiene un coro potente, una melodía memorable y una lírica que tiende a llegar al corazón. Número 1. Mary You. Esta es una de las canciones más bonitas y se ha convertido en una de las más populares para pedir matrimonio. Muchas de las mejores propuestas han incluido esta hermosa melodía e incluso se han viralizado. Además de ser una canción súper romántica, tiene un ritmo muy pegajoso. La canción debutó en el número 85 en el Hot 100 de los Estados Unidos y alcanzó la posición número 5 el 22 de septiembre del 2011. Y tú, cuéntanos, ¿qué canción de Bruno Mars has dedicado o te gustaría dedicar? Escríbenos en los comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para enterarte de nuestros top 6. Yo soy Andi Íñiguez, hasta la próxima.